Esta noche se disputarán los segundos partidos de la serie de cuartos de final al mejor de tres juegos de la apertura de la liga provincial de mayores. En posadas desde las 21 a 30 Mitre será local ante siglo 21. El auriazul tendrá la presión de conseguir una victoria ante su gente luego de la caída como visitante por 65 a 63 para prolongar la serie a un tercer juego que nuevamente sería en Puerto Rico. Los de Marcelino Ruiz llegarán a la capital provincial con la tranquilidad de estar arriba en la llave pero sabiendo que será un cotejo cerrado tal cual sucedió en la ida. Por su parte en Capiobi el último campeón Tokio intentará sellar su mano a mano ante papel misionero en un juego que dará inicio a las 21 a 30. Los japoneses últimos campeones vienen de lograr un triunfo contundente en su templo por 106 a 74. Por su parte el papelero deberá apoyarse más que nunca en su fuerte localía para tratar de dar vuelta a la serie. De necesitar un tercer capítulo sería en cancha del oriental. En tanto que no verá a Emo buscará dar el batacazo para estirar su cruce ante Tirica en un partido que arrancará a las 21 en el complejo Ian Barney. El primer juego en el dorado solo tuvo un protagonista, el elenco local, el cual manejó el trámite a su antojo. Por ello los de Oscar Ruiz Díaz saben que no tienen margen para el error si es que quieren soñar con seguir con vida la competencia. La capital del trabajo volverá a ser escenario de una posible definición.